Es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso de la oposición, que no es facultad del Congreso fijar tarifas. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer, para que los argentinos tomen una dimensión, lo que se votó ayer equivale a toda la obra pública al interior del país, equivale a todo el sistema universitario de la Argentina, equivale a dos veces la UH que pagamos todos los argentinos para justamente proteger a los sectores más vulnerables, equivale a todo el presupuesto de seguridad y defensa en nuestra República, con lo cual básicamente, por eso además, casi todos los que han trabajado en esta ley, en privada nos decían, obviamente, van a vetarla, porque esta ley no puede seguir adelante. Ministro, ¿la ley quedó vetada entonces? Sí, la ley está vetada. ¿Cuántos artículos son en el decreto y, si bien nos adelantó, los fundamentos del decreto? Bueno, los difundiremos en las próximas horas, el artículo es simplemente la facultad constitucional del presidente de vetar una ley. ¿Usted no sigue indicando que el peonismo se encolumnó detrás de Cristina Quillard? Bueno, nosotros lo que decimos es que el fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una política de mentira, una política de vaciamiento del sistema energético y que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando. Entonces, nosotros lo que estamos planteando simplemente es, primero, que nosotros ratificamos plenamente el rumbo del cambio que hemos propuesto como gobierno a partir del mandato de los argentinos. Estamos convencidos que la mayoría de los argentinos quieren seguir por este rumbo. Creemos que aquellos sectores peronistas que por ahí malinterpretan las encuestas porque piensan que el mal humor que se puede generar producto del esfuerzo que se está generando implique que los argentinos quieren volver atrás, creemos que se equivocan. Los convocaremos, como siempre, a todos los argentinos a sumarse, a hacer el trabajo necesario con la verdadzo de la mesa, con responsabilidad para sacar este hermoso país adelante, pero que si van a elegir el rumbo de hacer campaña electoral con más kirchnerismo, creo que se van a equivocar. Ministro, ¿este veto puede llegar a complicar futuras negociaciones o leyes que el gobierno pretenda para lo que queda de 2018? No debería, no debería. Ahora nosotros tenemos un gran desafío que es seguir gobernando, seguir asumiendo la tarea compleja de adecuarnos a esta nueva situación mundial en la que estamos, donde la Argentina tiene que hacer los esfuerzos necesarios para acercar su presupuesto al equilibrio más rápido. Creemos, como todo, hoy el presidente está en el norte del país, como ha estado muchísimas veces, como ningún presidente en el pasado ha estado, en las provincias, recorriendo, generando trabajo, dialogando con los gobernadores, aunque no estemos de acuerdo a veces con el doble discurso que han tenido, pero igual vamos a ir trabajando con ellos, con lo cual la vocación de diálogo es parte del cambio, es parte de lo que vamos a ir haciendo, lo cual no quita que nosotros no vamos a negociar ciertas cosas, no vamos a negociar la verdad frente a la mentira, no vamos a negociar la falta de transparencia, no vamos a negociar la vuelta al pasado, porque los argentinos no quieren eso. ¿Qué va a hacer con Massa, Peña? Usted dijo que se veía en un café, que iba a haber una charla con él, pareciera clave Massa en esto de romper con este grupo A, una suerte de grupo A que se está armando en la Cámara de Diputados y que le puede complicar las cosas al gobierno. Yo primero que creo que no hay que anticipar escenarios, en estos dos años y medio ya muchas veces se ha planteado que se unificaba el peronismo, y hemos tenido otras situaciones, como en su momento la ley de antidespidos que fue vetada, después se generaron 600.000 puestos de trabajo, con lo cual dando la razón de que ese camino de la demagogia y la mentira no nos lleva a ni un lado. Y más que qué vamos a hacer nosotros, qué van a hacer ellos. El peronismo quiere construir una alternativa racional para competir con Cambiemos en el 2019, bienvenido. Nosotros creemos que Cambiemos va a ganar en el 2019 porque son la mayoría de los argentinos que quieren seguir con el cambio. Cualquier jueguito corto, cualquier jueguito de sacar una diferencia de alguna situación puntual, creemos que no les va a redituar. Nuestra convocatoria al diálogo es abierta, es permanente, es genuina, es aceptar también que podemos hacer mejor las cosas en algunas cosas, que podemos escuchar y tomar ideas, lo que no podemos hacer de vuelta es negociar con la idea de mentir o de ser irresponsables con los fondos públicos o con los propios argentinos. ¿Se modifica el sendero tarifario previsto para los próximos semestres? ¿Cuál situación? ¿El veto a esta ley del Congreso y los anuncios, los aumentos previstos para fin de año y para el año que viene? No, no, en todo caso la ley no porque se vetó, con lo cual ya dejó de ser una situación analizar en el marco tarifario, lo que no quita que obviamente las provincias que son las que están a cargo de fijar las tarifas eléctricas por ejemplo en sus provincias, eso dependerá de ellas, que es lo que hacen con las tarifas, lo que está claro es que si se promulgaba la ley que ellos votaron, ellos iban a llevar a la quiebra a sus empresas provinciales, porque es importante que los argentinos sepan que la mayoría de las decisiones sobre tarifa eléctrica en el interior del país corresponde a las empresas provinciales, empresas provinciales que en muchos casos encima no están pagando a Camesa, eso también lo estamos viendo con preocupación, dialogando de vuelta pero con la necesidad de vuelta de poner la verdad sobre la mesa. Ministro, ¿cómo hacerle creerle a la gente que este veto no va en contra de la sociedad? Porque estamos diciendo la verdad y la gente no come vidrio, entiende que no se puede votar más de 100.000 millones de pesos de presupuesto sin decir de dónde viene, cuando es equivalente a los montos que les dije antes, eso es el camino de la mentira, es el camino de la irresponsabilidad y la gente no come vidrio y por eso les recomendamos a todos no subestimar la razón por la que nosotros estamos en el gobierno, estamos en el gobierno porque los argentinos decidieron cambiar y esa decisión es profunda, es consciente, obviamente irrita muchas veces porque hay que hacer un esfuerzo muy grande y lo entendemos, porque da bronca que tantos años de mentira y de corrupción nos haya llevado a un lugar donde hoy hay que hacer un esfuerzo más grande, pero creer que engañándolos la gente va a cambiar de idea, creemos que es subestimarla. ¿El presidente Mauricio Macri prefirió no anunciar el veto? No, no, el presidente está viajando a Salta a media mañana, creo que va a hacer una conferencia de prensa allá.